Hola gente bonita, vamos a hacer una rica tinga de pollo para hacer unas sabrosas tostaditas miren que rica se ve, le pusimos su lechuga, su crema que no puede faltar y también su salsita vean que rica se ve, vamos a empezar cociendo nuestra pechuga con cebolla, ajo y hojas de laurel aparte vamos a poner a hervir unos 3 tomates, ya que estén hervidos los vamos a pasar a la licuadora con un ajo y unos 3-4 chiles chipotles, le vamos a poner sal y lo vamos a moler mientras tanto vamos a rebanar media cebolla grande en plumilla, así en tiritas vamos a poner un sartén con aceite y la vamos a llevar a freír a fuego medio para que no se queme nada más que se suavice, que se haga suavecita, así frita y que agarre saborcito una vez que ya está así suavecita le vamos a agregar la salsa vamos a dejar que se fría muy bien y que hierva unos cuantos minutitos vean como se ve, está bien buena ya una vez que ha hervido unos 4-5 minutitos agregamos la pechuga deshebrada la carne de la pechuga deshebrada obviamente, verdad aquí ya se la estoy agregando toda vamos a agregarla toda, toda ya la vamos a revolver bien que todavía le toque el caldito del jitomate si les queda muy seca le vamos a agregar caldito de pollo donde cocieron la pechuga si ven que les queda muy seca le ponen otra poquita de caldo no debe de quedar tampoco muy aguado ni muy espeso así como lo ven en la pantalla así queda, miren, ya está hirviendo no está ni aguado, no está ni seco para ponerlo en nuestra tostadita vean ahí ya está ponemos la tinga agregamos la lechuga y enseguida la crema vean que deliciosa se antoja, verdad y nuestra salsita bueno, espero que me regalen un like ya estáis